Yo canto a las estrellas y el sesón Yo canto a lo que tiene inspiración Yo canto por amor y canto por placer Y camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Así nací, así crecí Y camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Cantando a la mujer me enamoré Cantando alegre amor se maduró Cantar es ir soñando, cantar es ir volando Y camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Cantando a la mujer me enamoré Cantando alegre amor se maduró Cantar es ir soñando, cantar es ir volando Y camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Así nací, así crecí Y camino por el camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Y camino, 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 camino Camino por el camino que me gustó Y camino, 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 camino Camino, 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 camino por el camino que me gustó